Práctica de lectura Juanita la conejita Juanita, mi conejita, muy tempranito sale a buscar hierbita fresca para Juanito su hijo chiquito que al despertar después de un beso pide travieso fresca hierbita para mascar Juanita la conejita Juanita, mi conejita, muy tempranito sale a buscar hierbita fresca para Juanito, su hijo chiquito que al despertar después de un beso pide travieso fresca hierbita para mascar mira el amor de mamá que lindo que sabrosa hierbita nos vemos